Sometí a mi hija de 13 meses a un exorcismo, con consecuencias fatales. Ella estaba poseída por un demonio. Soy Jessica Carson. Mi historia es real y más terrible de lo que piensas. A mis 18 años, el 12 de noviembre de 2007, tuve a mi hija Amora Carson. Su padre estaba en servicio militar y casi nunca podía ver a nuestra hija, por lo que terminamos separándonos al poco tiempo. Meses más tarde conocí a Blaine Keith Milam. Me mudé con Blaine y mi personalidad cambió por completo. Comencé a distanciarme de la familia de mi madre. Cuando me preguntaban por qué había cortado todo contacto con ellos, simplemente les respondía que mi madre había asesinado a mi padre. Verás, cuando yo tenía 10 años encontré el cuerpo de mi padre sin vida en su habitación. Eso me traumatizó de por vida. Cuando me mudé con Blaine compramos un tablero o hija para comunicarme con mi padre y fue mi mismo padre quien me dijo que mi madre lo había matado. ¿Entiende una cosa? La ouija es como una llamada de teléfono al más allá. La ouija me respondía cosas que solo podía saber mi padre, por lo que sabía que era él quien me respondía. El padre de Blaine había muerto hace poco, así que nos comunicábamos con él también. A veces nos quedábamos hasta 8 horas hablando con nuestros padres, ya que los extrañábamos mucho. Comencé a descuidar mi apariencia y realmente nos obsesionamos con la ouija. Pero los problemas comenzaron cuando las sombras y ruidos en la casa no nos dejaban dormir. Blaine me convenció de que los tres estábamos poseídos por demonios. Nosotros botamos la ouija e intentamos bendecir la casa, pero ya el daño estaba hecho. La única forma de salvar a Amora era a través de un exorcismo. Yo quería buscar a un exorcista, pero Blaine dijo que no teníamos tiempo, debíamos hacerlo ya. En medio del exorcismo, Blaine cambió de parecer y entre lágrimas me dijo que Amora tenía que ir al cielo, porque de lo contrario viviría con el demonio por el resto de su vida. No puedo contarte el resto de cosas que pasaron ese día. Pero al día siguiente, llamamos al 911, y Blaine y yo fuimos arrestados por el asesinato de Amora. Fui sentenciada a cadena perpetua, y Blaine recibió la pena de muerte. La policía no encontró indicios de que usáramos sustancias de ningún tipo, ni tampoco encontraron sustancias en nuestra casa. Realmente creo que Blaine está poseído y me convenció de hacer todo esto. Ahora te pregunto, ¿crees en los demonios?